Mi gente de Cuartilla Deportiva, estamos con Juan Minaya, el hombre grande de los gigantes en las entradas finales. Juan, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal el ambiente en el estadio de Quisqueya y cómo ves la serie del Caribe en tu país? Bueno, estamos bien, gracias a Dios, dándole las gracias a Dios por todo y me siento muy orgulloso de estar aquí en el estadio de Quisqueya representando a la República Dominicana y a los gigantes de Cibao. Juan, ¿cómo se prepara un cerrador para enfrentar en ese índice final, no esos índice finales, no, en el índice final, una amenaza grande como la que tú has enfrentado los últimos meses jugando esta temporada de Lidón y que fuiste la clave o parte clave en ese triunfo de los gigantes que lo tiene aquí en la serie del Caribe? No, tú sabes, la preparación era misma, llegar día a día al terreno, al play, como dicen, enfocado y sabiendo lo que se quiere ese día y el objetivo ha sido siempre ganar. Y yo llego al play, hago lo que tengo que hacer, me relajo por ahí, a la hora del juego, tú sabes, pongo mi mentalidad para el juego, una mentalidad ganadora y ahí salen los resultados. ¿En qué inning comienza Juan Minaya ya mentalmente a prepararse para cerrar el juego? He visto varios cerradores, incluso uno de ustedes mismos, Darío Veras, que prácticamente era en el octavo inning que comenzaba el calentamiento. No, yo voy mirando el score, cuando llega el sexto inning, no importa la situación que haya, yo comienzo a moverme, me estrecho bien y me preparo. Ya ahí viene el séptimo, viene el octavo, ya yo estoy ready, si me necesitan antes o me necesitan para el nueve. Jugar aquí, Estadio Quisqueya, ¿cuál es la diferencia entre las antiguas luces y estas nuevas leyes? No, yo digo que la diferencia es que estas luces son más que las otras, pero es la misma, es el mismo escenario. ¿Se siente igual la iluminación prácticamente? No, no es igual porque hay más iluminación, la pelota se ve más y uno se ve más bonito, como dicen, porque está más aclarecido. Muchas gracias Juan por tu tiempo y esperamos que sigan los éxitos, los gigantes. Gracias, gracias a ti. Gracias.